a Heriberto, de los musicólogos, donde él donó la 20 hoja de zinc para techar una casita en Cienfuegos, que en la semana pasada, pues, un tornado le voló el zinc. Mira a Heriberto, de los musicólogos, como va con su zinc, mire, 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 una obra de caridad, mire, ese Heriberto, de los musicólogos, de las charcas, mire, mire, él mismo cargando su zinc y llevándola para cobijar esa casita que está ahí. Mirenlo a Heriberto. Ahí está. Le donó 20 hojas de zinc y lo clavo para que Francisco Alberto pueda volver a estar tranquilo, a dormir, para que no se moje ahí en su casa. Entonces, esos en Cienfuegos, ahí está Heriberto, ahí está Francisco Alberto, donde Heriberto, de los musicólogos de las charcas, pues, le donó 20 hojas de zinc. Quiere decir que ahí está, ya no se moja, no se va a mojar Francisco Alberto, ¿verdad? Entonces, ahí está Heriberto, el presidente de los musicólogos de las charcas, haciendo obra de caridad. Y qué bueno de que Heriberto, pues, de los pocos que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad?, cuando están cargando, ¿verdad?, el zinc que fue donado por Heriberto, ahí en el momento que lo están desmontando de la guagua, él mismo lo donó, él mismo se bajó a cargarlo también. Entonces, eso hay que valorar, ¿verdad? Y ojalá que Dios lo siga bendiciendo, ¿verdad?, para que él pueda aportar de los pocos que él se gana, pues, pueda aportar al más necesitado. Es decir, que gracias a Heriberto, él de los musicólogos de las charcas, eso es en Cienfuegos, donde ya esa familia, ¿verdad?, pues, va a tener su casita techada y va a poder, ¿verdad?, o sea, no se va a mojar. Gracias a Heriberto. Heriberto, esa es esta información, lo prometido, cumplido, lo anunciamos aquí en el programa, de que Heriberto había donado las 20 hojas de zinc y ahí están. Qué bien. Bueno, es así. Ya casi estamos con el grupo interno.